¡Hola, hola niñas! Bienvenidos a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Bueno mis amores, en el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje de ojos con una sola paleta así como lo escuchan, con una sola paleta no necesitan miles y miles de sombras para realizarse este look está súper facilísimo mis chicas, así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar Ok mis amores, lo primero que vamos a utilizar va a ser un primer, este que voy a estar utilizando es de la marca de Urban Decay es este de aquí, es uno de mis favoritos, es en el tono original y lo vamos a estar aplicando a mí siempre me gusta hacerlo con la yemita de mis dedos, ustedes ya lo saben así que bueno, voy a estarme aplicando en lo que es en mi párpado móvil, súper 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 despacito y lo mismo vamos a hacer en el otro ojo, si ustedes quieren hacerlo con una brochita estaría súper pero a mí me gusta hacerlo con mis dedos Ahora como les dije al inicio del video, este maquillaje lo vamos a hacer solamente con esta paletita mis chicas, que es la de Anastasia Renances, esta es una de mis favoritas ya está toda maltratada mis chicas, pero miren, sus colores son la cosa más divina del mundo así que bueno, vamos a comenzar con este look Bueno mis amores, en este caso les recomiendo que siempre abran su ojo si ustedes tienen el párpado caído como el mío, traten de hacer su maquillaje con los ojos abiertos no mirando hacia abajo porque no les va a dar un buen resultado cuando ustedes acaben de hacer su maquillaje no van a ver absolutamente nada porque su párpado va a cubrir todo, así que una muy buena sugerencia hacerlo con el ojo abierto Ok, ahora con la ayuda de un corrector, ustedes saben que este de Maybelline es mi favorito y una brochita plana, vamos a hacer el cat crease Recuerden que les dejé un video anterior en donde les mostraba cómo hacer su cat crease en lo que es párpados caídos, así que bueno chicas, vamos a hacerlo esta vez también Ok mis chicas, una vez que ya tengamos lo que es el cat crease listo lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una sombrita de color vainilla y lo vamos a sellar para que nos dure mucho más tiempo no se nos vaya a correr el corrector que aplicamos ni nada por el estilo, ok? Ahora con un poquito más de precisión vamos a tomar el siguiente color y con una brochita que ustedes sientan que sea una brochita pues que les ayude a aplicar esta clase de tonos que es un poquito más fuerte lo vamos a aplicar en lo que es el canto externo de nuestro ojo yo lo voy a hacer así a toquecitos y después con la ayuda de una brochita mucho más pachoncita o mucho más gordita lo voy a ir difuminando y tratando de llevar este color hacia la parte interna de mi ojo Ahora vamos a agarrar este color satinado que les mostré y lo vamos a aplicar en lo que es la parte donde pusimos nuestro corrector y lo vamos a hacer con una brochita planita y esto lo único que va a hacer mis chicas es regalarnos un poquito de destello e iluminación en esta área Ok mis chicas, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pincel, una brochita súper delgadita yo no sé dónde se me quedó la mía pero voy a utilizar esta que es de un delineador y bueno lo que voy a hacer es que la voy a humedecer súper bien súper 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 bien y lo que voy a estar haciendo con esta brochita es que voy a estar agarrando ese tono satinado pero lo vamos a combinar con un color como este un poco rojizo depende de lo que ustedes quieran realizar ustedes pueden combinarlo con el tono que ustedes quieran yo en este caso voy a aplicar ese tono rojizo en lo que es la línea en donde hicimos el cut crease bueno mis amores ya me adelanté haciendo lo que es este el delineado y bueno las pestañas que voy a estar utilizando para este maquillaje son estas de aquí que son de la marca de Kiss estas son las White Spurs bueno de todas maneras les voy a dejar aquí abajo el nombre de las pestañas porque son tres diferentes así que bueno ahora voy a estar utilizando estas más dramaticonas así que vamos a ponerlas voy a cruzar mis dedos para que todo me salga bien vamos a estar aplicando un poquito de máscara de pestañas la que voy a estar utilizando es esta de L'Oreal la Voluminous esta es contra el agua mis chicas porque si no mis pestañas terminan como pestañas de agua cero largas, largas, largas pero muy caídas así que vamos a poner un poquitito de máscara de pestañas ok mis amores ahí están a veces se nota como una gomita blanca pero eso no se preocupen que eso con el pasar de los minutos se va haciendo transparente así que por eso no se me preocupen ahora vamos a necesitar una brochita así planita para ponernos lo que va a ser sombra en la parte de abajo de nuestros ojos o en la línea del agua, si es que a ustedes no les gusta pues omitan este paso pero a mí me encanta así que bueno vamos a estar utilizando ese color marrón que les dejé ahí este en la muestra y lo voy a estar aplicando súper pegadito a lo que es la línea de mi ojo con este pincelito súper 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 planito mis chicas haciendo casi un delineado y con el mismo pincel o brochita lo voy a ir no sé por qué siempre digo pincel lo voy a ir difuminando de a poquito traten de no hacerlo muy grueso bueno eso también depende ya de la forma del ojo que tengan y el gusto de ustedes y bueno como a mí siempre me gusta darle un toque de color un toque de brillo yo voy a poner un poquito de brillito aquí en el lagrimal un poquitito nada más solamente como para darle brillito a nuestro ojo y como les dije y siempre les repito todo se trata de gustos mis chicas todo es depende de si a ustedes les gusta más brillo si les gusta más mate si no les gusta ponerse en la parte de abajo sombra eso ya depende cada cual ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar máscara de pestañas en las pestañas de abajo una recomendación importante una vez que ya hayan aplicado la sombra ahí sí van a poner la máscara de pestañas en la parte de abajo y cuando estén 100% seguras de que sus pestañas este ya están secas ahí sí van a pasar máscara de pestañas de lo contrario deseen su tiempito hasta que se sequen porque no queremos que se despeguen ni tampoco queremos arruinar el maquillaje ¿ok? bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo este video como vieron está súper fácil de hacer no se olviden que tengo otros videos en donde les muestro cómo hacer delineados en párpado caído cómo hacer sus cejas cómo hacer cut crease en párpado caído que es mi caso porque mis párpados son caídos obviamente así que no se olviden de checar esos videos aquí en la cajita de informaciones voy a dejar los links o también van a encontrar una y aquí arribita o aquí arribita donde les va a salir una y en un circulito y ustedes pueden hacer clic ahí y ahí están todos absolutamente todos los videos relacionados a ojos no se olviden de regalarme un like si les gustó ese video comparte este video con otras personas para que otras personas también sean parte de esta familia no te olvides que tengo redes sociales Facebook, Instagram Instagram y Snapchat en donde también me puedes seguir no te olvides de activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y conmigo mis amores será hasta la próxima besitos bye